La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es fundamental para nosotros cristianos comprender bien el valor y el significado de la Santa Misa para vivir siempre más plenamente nuestra relación con Dios No podemos olvidar el gran número de cristianos que en el mundo entero, en dos mil años de historia han resistido hasta la muerte por defender la Eucaristía ¿Y cuántos aún hoy arriesgan la vida por participar en la Misa Dominical? En el año 304, durante la persecución de Dioclesiano, un grupo de cristianos del norte de África fueron sorprendidos mientras celebraban la Misa en una casa y fueron arrestados El procónsul romano, en el interrogatorio, les preguntó por qué lo habían hecho sabiendo que era absolutamente prohibido Y ellos respondieron Sin el domingo no podemos vivir Que quería decir Si no podemos celebrar la Eucaristía, no podemos vivir Nuestra vida cristiana moriría De hecho, Jesús dice a sus discípulos Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre no tendrán vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día Estos cristianos del norte de África fueron asesinados por celebrar la Eucaristía Han dejado el testimonio de que se puede renunciar a la vida terrena por la Eucaristía porque ella nos da la vida eterna haciéndonos partícipes de la victoria de Cristo sobre la muerte Un testimonio que nos interpela a todos y pide una respuesta sobre qué cosa significa para cada uno de nosotros participar en el sacrificio de la misa y acercarnos al banquete del Señor Estamos buscando esa fuente de donde brota agua viva para la vida eterna ¿Qué hace de nuestra vida un sacrificio espiritual de alabanza y de acción de gracia y hace de nosotros un solo cuerpo con Cristo? Este es el sentido más profundo de la Santa Eucaristía que significa acción de gracias La Eucaristía significa acción de gracias acción de gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos envuelve y nos transforma en su comunión de amor En las próximas catequesis quisiera dar respuesta a algunas preguntas preguntas importantes sobre la Eucaristía y la misa para redescubrir o descubrir cómo a través de este misterio misterio de la fe resplandece el amor de Dios El Concilio Vaticano II ha sido fuertemente animado por el deseo de llevar a los cristianos a comprender la grandeza de la fe y la belleza del encuentro con Cristo Por este motivo era necesario sobre todo actuar con la guía del Espíritu Santo una adecuada renovación de la liturgia porque la iglesia continuamente vive en ella y se renueva gracias a ella Un tema central que los padres conciliares han subrayado en la transformación litúrgica de los fieles indispensable para una verdadera renovación y es justamente este objetivo de este ciclo de catequesis que hoy iniciamos crecer en el conocimiento de este gran don de Dios que nos ha donado en la Eucaristía La Eucaristía es un evento maravilloso en el cual Jesucristo nuestra vida se hace presente participar en la misa es vivir otra vez la pasión y muerte redentora del Señor es una teofanía es una teofanía el Señor el Señor se hace presente en el altar para ser ofrecido al Padre para la salvación del mundo el Señor está ahí con nosotros presente pero muchas veces pero muchas veces nosotros vamos ahí viajando las cosas hablamos entre nosotros mientras el sacerdote celebra la Eucaristía mientras el sacerdote celebra la Eucaristía pero nosotros no celebramos el Padre pero es el Señor si hoy viniera aquí el Presidente de la República o alguna persona muy importante del mundo seguramente todos estaríamos cerca de él que quisiéramos saludarlo pero piensa cuando tú vas a misa ahí está el Señor y tú estás distraído volteado es el Señor debemos pensar en esto Padre es que las misas son aburridas ¿pero qué cosa dices? ¿que el Señor es aburrido? no, no la misa no los sacerdotes que se conviertan los sacerdotes pero es el Señor el que está ahí ¿entendido? no lo olviden es vivir otra vez la pasión y muerte redentora del Señor tratemos ahora de ponernos algunas simples preguntas por ejemplo ¿por qué se hace el signo de la cruz y el acto penitencial al inicio de la misa? una pregunta y aquí quisiera hacer un paréntesis ¿ustedes han visto cómo los niños se hacen el signo de la cruz? tú no sabes qué cosa hace si es el signo de la cruz o un diseño hacen así pero aprender enseñar a los niños a hacer bien el signo de la cruz así comienza la misa así inicia la vida así inicia el día esto quiere decir que nosotros somos redimidos con la cruz del Señor miren a los niños y enseñenles enseñenles bien hacer el signo de la cruz y esas lecturas en la misa ¿por qué están ahí? ¿por qué se leen el domingo tres lecturas y los otros días dos? ¿por qué están ahí? ¿qué cosa significa la lectura de la misa? ¿por qué se leen y qué tienen que ver o quizá ¿por qué a cierto momento el sacerdote que preside la celebración dice levantemos el corazón no dice levantemos nuestros celulares para tomar una fotografía no esto es una cosa fea y yo les digo que a mí me da mucha tristeza cuando celebro aquí en la plaza o en la basílica y veo muchos celulares levantados no solo de los fieles también de algunos sacerdotes y también de obispos pero por favor la la mesa no es un espectáculo es ir al encuentro de la pasión de la resurrección del Señor por esto el sacerdote dice levantemos el corazón ¿qué cosa quiere decir esto? recuerden nada de celulares es muy importante regresar a los fundamentos redescubrir lo que es esencial a través de aquello que se toca y se ve en la celebración de los sacramentos la pregunta del apóstol Tomás de poder ver y tocar las heridas de los clavos en el cuerpo de Jesús es el deseo de poder de algún modo tocar a Dios para creerle lo que santo Tomás pide al Señor es aquello del cual todos nosotros tenemos necesidad verlo y tocarlo para poder reconocerlo los sacramentos van al encuentro de la exigencia humana los sacramentos y la celebración eucarística de modo particular son los signos del amor de Dios las vías privilegiadas para encontrarnos con Él así a través de estas catequesis que hoy iniciamos quisiera redescubrir junto a ustedes la belleza que se esconde en la celebración eucarística y que en una revelada y que una vez revelada da sentido pleno a la vida de cada uno la Virgen los acompañe en este nuevo tramo del camino gracias